¿Sabe quién está con nosotros? Guille Taranto. Guille Taranto y Pablo Beltrán que se estarán presentando el jueves 31 en Sala Camacuá. ¿Cómo andan chicos? Les damos la bienvenida. ¿Cómo les va? Todo espectacular. ¿Qué van a hacer por Sala Camacuá? Vamos a empezar tocando este jueves a las 20 horas presentando temas propios con mis músicos. Y Guille Taranto también. En el marco del Embaucadores Emergentes, que es el nombre del evento. Las entradas están en venta por Ticantel y Red Pagos, así que los pueden comprar por aquí en lugares. ¿Qué tiene musical? Vamos a hacer de todo. Son canciones de autor, cada uno va con sus canciones y con su banda completa. Y ahí vamos a ver rock, bossa nova, candombe, de todo. Es una fusión, cada uno trae sus canciones, pero sí hay un punto de unión a nivel musical. Así que está bueno, les va a gustar. Y a su vez también tenemos una artista invitada que se llama Gianni Urera, que canta hermosísimo. Así que no se lo pueden perder. Muy bien, el cierre es de ustedes. Entonces la invitación queda hecha. Jueves 31, 20 horas Sala Camacuá. Estarán los chicos haciendo su música y hoy cierran arriba, gente. Adelante. Hasta mañana. Este barco predestinado a hundirse, está tan anticipada de defunción. Estos locos jugando a malerice, esta película con escasa emoción. Este libro con páginas repetidas, esta flor inerte sin aromaya. Una estufa tan llena de cenizas, que ya no queda fuego que atizar. El payaso que no provoca risa, una mosca que no sabe volar. El encanto de una rosa marchita, un jefe sin nadie a quien echar. Un mendigo muy poco altruista, un sastre sin tela que cortar. Viejo, retirado, combatiente, sin nadie a quien su historia contar. Una furcia que perdió el deseo, un cura que ya no tiene fe. Un ropero lleno únicamente de trajes viejos, un perro con rabia sin nadie a quien morder. Una bailarina con la pierna enllazada, una calumnia sin nadie a quien ofender. Un embautador sin una cuarta, una mujer que no va a estar nunca en edad de merecer. La culpa después de los excesos. Un despota con un gran corazón, un lavabo sin papel higiénico. Iglesia que no le reza a ningún dios, una furcia que perdió el deseo, un cura que ya no tiene fe. Un ropero lleno únicamente de trajes viejos, un perro con rabia sin nadie a quien morder. Un cura que ya no tiene fe, la culpa después de los excesos. Un despota con un gran corazón.